buenos días buenas tardes buenas noches hola hernández acá en este vídeo te traigo el tutorial más fácil y más completo del software adobe premiere pro si tú no sabes absolutamente nada del software vas a terminar este vídeo sabiendo un montón de cosas bastante útiles muy fáciles y que te van a ayudar a editar cualquier vídeo que tú quieras así que bueno vamos al vídeo estamos en lo primero que vas a encontrar en la pues en el software cuando cuando tú hablas premier pro te va a dar esta página de inicio en la que te va a dar pues el nombre de los proyectos anteriores y tenemos la opción que dice el nuevo proyecto es la que vamos a seleccionar para iniciar un proyecto te va a pedir un nombre vamos a ponerle proyecto tutorial obviamente esto lo pueden le pueden poner absolutamente lo que ustedes quieran verdad entonces nada más eso como cambiamos el nombre del proyecto y este no es el nombre del vídeo este es el nombre del proyecto ok vamos a explicar un poco más adelante a qué me refiero con esto le vamos a aceptar y lo primero que van a encontrar es este montón de ventanas verdad que realmente es la curva de aprendizaje es un poquito es un poquito grande porque las cosas no están ordenadas y no sé no se traen al software de la manera que normalmente se hace con otros programas estamos acostumbrados que la mayoría de software le das archivo y luego de aquí tendría que haber algo que diga importar o algo por el estilo pero en este caso pues no es así verdad no me sé los nombres de todas estas ventanas así que realmente vamos a ir como que haciendo como apuntando a qué es cada cosa si no tengo el nombre pues lo siento pero como les digo este es el tutorial más fácil sencillo y completo de premiere pro que van a encontrar pero bueno ya tenemos acá un montón de ventanas lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestros archivos como vamos a hacer esto acá en la esquina es inferior izquierda tenemos esta ventana de acá y ven que está esta esta pestaña que dice navegador de medios acá vamos a encontrar nuestros archivos le damos a navegador de medios vean que también tiene esta flechita acá que le va a dar todas estas opciones pero en formato de de menú desplegable entonces nos vamos a navegador de medios que es donde estamos en este momento vamos a buscar nuestro nuestro archivo lo que queremos editar como recomendación personal también pues les recomiendo que les recomiendo que todo lo que vayan a usar en ese vídeo lo mantengan en un mismo folder por ejemplo yo tengo una carpeta que se llama proyecto premier en curso y luego vamos a esta que es de pixel art y luego vamos a esta que es josh ok aquí tengo dos archivos un vídeo y una imagen este es uno de los vídeos para mi canal de tiktok que es de mosaicos de cubo de rubik y tenemos que ya está acá bueno este es simplemente a la izquierda tenemos el camino de donde está ubicado el archivo vamos a ocultarlo hacerlo más pequeño y luego tenemos acá el mp4 que es el vídeo y aquí tenemos una imagen bueno ahí está la imagen bueno entonces qué vamos a hacer en la parte de aquí a la derecha justo la parte de la del navegador de medios tenemos lo que es la línea de tiempo que simplemente tenemos que dar clic arrastrar y pues ya se importa el vídeo como podemos ver acá está este es en formato vertical porque como dije es para tiktok este es el último mosaico de los que hice en la parte de acá arriba pueden ver cuánto es el tiempo del vídeo que es alrededor de 33 minutos entonces de esa forma importamos los archivos a la línea de tiempo ahora este es bueno acá simplemente lo movimos pero si ustedes quieren saber qué es lo que están importando a la línea de tiempo antes de importarla simplemente le dan doble clic al archivo y les va a aparecer en la parte de aquí a la izquierda acá tenemos a yoshi y si le damos doble clic al de arriba acá tenemos el vídeo que que ya movimos ok esto es cómo importar los archivos a la línea de tiempo como pueden ver es súper fácil vamos a la siguiente parte de algo que es útil al editar vídeos ok bueno como ya tenemos este vídeo es el el crudo de de la de un mosaico de cubo de rubik entonces como ya mencioné antes dura 33 minutos el formato de cómo me gusta mantener los vídeos para tiktok es de un minuto entonces obviamente no puedo usar todo esto que vamos a hacer ahora vamos a cortar el vídeo existen tres formas en las que yo conozco cómo cortar y que pues son útiles dependiendo de pues realmente desde la posición de las manos en ese momento en el que estén editando ok lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos en los que quiero cortar ok entonces esto no me sirve acá estaba con el mosaico anterior la idea es quitar todos los cubos y bueno como podemos ver acá se ve la línea de tiempo pero es acá te enseña la totalidad del vídeo entonces qué vamos a hacer si queremos ser un poquito más precisos en el momento de los fotogramas en esta parte de acá abajo tenemos esta barra que al hacerla pequeña se va como acercando para que podamos ver en una escala menor verdad que esto pueden acercarlo para que básicamente tengan control de fotograma por por fotograma obviamente no necesito tanto entonces vamos a ser un poquito más grande y voy a buscar el punto en el que quiero el primero que quiero cortar verdad y bueno otra cosa para los vídeos de de tick tock no uso el audio del vídeo entonces vamos a hacer esto en la parte de acá arriba tenemos lo que es la parte de la imagen del vídeo como pueden ver tiene estos ojitos si quieren ocultarlo simplemente le dan esto y pues ya no sale y acá abajo tenemos la parte del audio como pueden ver tiene como subidas y bajadas eso son los las ondas del audio entonces esto se mueve con el vídeo que vamos a hacer si queremos separar el audio del vídeo le damos clic derecho y a y vamos a darle al a esta opción que dice desvincular al darle es vincular ustedes pueden seleccionar individualmente el archivo de la imagen y del sonido entonces como yo no no me interesa el sonido en este vídeo simplemente le doy clic y lo vamos a eliminar que eso lo hice con suprimir o le pueden dar clic derecho eliminar pero ahora acá tenemos el vídeo y lo primero que quiero es quiero la parte en la que ya quite todos los cubos y bueno aquí estoy enseñando la caja de los 100 cubos ahora tengo tres diferentes formas de cortar pueden hacerlo con control control como pueden ver ya se está ya se cortó ya tenemos estos dos estas dos partes del vídeo separadas sólo apretan control más caen a poco lo que sería command ca sinceramente no estoy seguro pero estoy casi bueno es lo que yo asumo verdad entonces en windows le dan control ca y él se va a cortar justo donde ustedes tienen la línea de de la reproducción de en qué parte del vídeo están esa es una de las formas ahora vamos a buscar otro corte este es el primer corte de esta bueno todo lo que está aquí antes de este corte no me interesa entonces lo vamos a borrar le damos clic derecho y aquí dice borrar lo borramos y listo ok si hacer si alejamos el si agrandamos la el tamaño de la línea de tiempo vamos a ver todo el vídeo y vemos que todo esto es espacio vacío es el la parte del vídeo que corte entonces si ustedes lo dejan así es que es espacio negro entonces como no quiero eso lo único que voy a hacer es arrastrarlo hacia el inicio que arrastramos hasta el inicio y ya tengo esta parte del del vídeo entonces en este vídeo de tiktok me gusta primero mostrar los 100 cubos luego voy a hacer otro corte porque de aquí en adelante vamos a acelerar la velocidad del vídeo que ya les voy a enseñar cómo cómo se hace eso ahora la primera forma que les enseñé para cortar el vídeo es control más acá tenemos dos más de las que yo conozco una de ellas es con esta cuchilla herramienta de cuchilla que es una gilet como ya sube ya sube ya mi let entonces pueden darle darle clic a la la gilet y les va a cambiar el cursor por este icono con el que pueden hacer los cortes que quieran verdad como no quiero esos cortes lo vamos a quitar con control z y esa es una de las opciones le dan clic a esto y les cambia el icono a la herramienta de corte ahora si digamos no quieren ir hasta a darle clic hasta la herramienta de corte simplemente le apretan la tecla c en el teclado y ya pueden ya tienen ese la herramienta activa verdad entonces con esto pueden cortar ahora si quieren regresar a la a la selección para para moverlo le dan ya sea clic acá o le dan la letra b en el teclado entonces si no quieren estar moviéndose entre estos iconos realmente yo no lo uso tanto pueden cambiar entre corte con c la letra de la tecla c y con mover con la letra b entonces bueno vamos a hacer los cortes necesarios tengo este corte aquí vamos a hacer otro corte presionó c y le doy clic ya tengo este y luego vamos a buscar el final del vídeo ok cuando ya casi va terminando el mosaico me gusta dejar los últimos cubos a una velocidad un poco más lenta para que la transición no sea tan fuerte entonces acá ya sólo me faltan creo que dos cubos tengo la línea y ya puedo hacer control k para hacer un corte o darle clic con la herramienta de cuchilla a ver termino acá hacemos el bailecito de papu papu y hacemos otro corte simplemente le doy clic aunque es de la parte en la que yo me levanto mover el trípode y para hacer la toma de cerca de yoshi y lo hice dos veces entonces aquí vamos a hacer otro corte para que tengamos más control sobre el fotograma los los acercamos entonces quiero que empiece desde acá hacemos otro corte listo y acá termina vamos a hacer otro corte acá ok vamos a eliminar lo que no quiero ya saben simplemente ahora en este momento tengo la herramienta de corte apretamos b para usar la herramienta de movimiento y esta parte del final no me interesa vamos a darle clic y la borramos esta parte de acá si me interesa esta parte es la en la que yo me muevo desde desde acá a la parte del mosaico hasta mover el trípode para hacer el acercamiento entonces esta no me interesa la vamos a borrar y eso simplemente es arrastrarlo y así básicamente ya tengo todos los cortes que necesito para esta edición ok entonces eso es como cortar un vídeo así pueden seleccionar lo que ustedes quieran usar y lo que no y simplemente se elimina y ya bueno como estaba diciendo no necesito que el vídeo sea tan largo porque es para ti todo que solamente de un minuto y el vídeo en este momento está de 32 minutos que voy a hacer la primera parte la vamos a dejar así como está tenemos esta que es el principio del vídeo y luego nos vamos a ir a esto que es la parte pues la parte más grande del vídeo verdad que es cuando empiezo a hacer el mosaico entonces eso es lo que tarda un montón de tiempo que vamos a hacer vamos a aumentarle la velocidad como hago eso le doy clic derecho a la parte del vídeo que quiero acelerar y aquí tenemos una opción que dice velocidad barra duración le damos clic a eso y tomen agua siempre esa parte del vídeo dura 31 minutos aquí dice duración 31 minutos y aquí tenemos la velocidad estamos al 100% el 100% es la velocidad normal si ustedes quieren hacerlo lento por ejemplo quieren que dure el doble pues le ponen 50% duraría una hora tres minutos pero yo quiero que sea más corto entonces aproximadamente serían como 3800 por ciento que con 3800 por ciento esa parte de 30 minutos va a durar 50 segundos que me sirve entonces le damos a aceptar cuando ustedes creen algún cambio van a ver que en la parte de acá arriba se va a poner roja si ustedes le dan play pues les va a enseñar el vídeo pero tiende a trabarse porque lo que pasa es que acá en este en este caso luego de que hicieron la modificación de velocidad si ustedes lo dejan así su computadora tiene que cargar esos cambios cada vez que se que ustedes le dan play entonces la recomendación en este caso es apretar la letra perdón la tecla enter en su teclado y la computadora va a empezar a básicamente procesar esos cambios que han hecho para que ya estén como listos entonces cuando ustedes le den play a su vídeo no van a necesitar la computadora ya no tiene esa carga de procesos entonces simplemente le da play como un vídeo normal entonces le dan enter y va a tener este progreso esto va a depender de qué tan qué tan buena su computadora verdad en este caso la mía pues tampoco es como que sea tan rápida y se está tardando este tiempo vamos a acelerar esta parte post edición post a post producción y vamos a hacer que esto no dure tanto para ustedes creo que pudieron ver un mensaje que dio error es por el formato del vídeo que se me p4 y pues tengo que cambiar algo de los drivers o algo así entonces vamos a trabajar con la con esto que está rojo ahí pero pues eso no va a afectar verdad si ustedes quieren reducir la carga en la que la computadora está trabajando en la parte de acá arriba tienen tienen una una ventana que dice completa esta es la resolución en la que la computadora está haciendo el la reproducción de esta vida del vídeo entonces si ustedes lo reducen a un medio o un cuarto en la parte de acá arriba van a ver que la calidad va a reducirse pero la carga es es menor para su computadora entonces esto no tiene nada que ver con el producto final esto no le va a reducir la calidad final del vídeo simplemente es para que en lo que ustedes están editando y haciendo eso no carguen más a la computadora entonces pues ya tenemos acá nuestro vídeo que hasta ahorita tiene una duración de 51 segundos tenemos todo este espacio vacío y vamos a mover esto si no recuerdo mal habían dos habían dos vídeos en este en este pedazo azul que tenemos acá entonces como hay un corte para que se mueva todo de una vez simplemente vamos a seleccionar de esta forma y lo movemos hasta que quede a la parte de la del otro vídeo en la línea de tiempo entonces pues acá termina eso luego tenemos esta parte que es la de los últimos cubos que igual tampoco quiero que sea de velocidad normal simplemente quiero que sea más lento que el 3800 por ciento entonces hacemos de la misma forma nos aseguramos que solamente sea este vídeo que está seleccionado le damos a velocidad duración y luego le damos un 1000 por ciento serían cuatro segundos creo que todavía está demasiado tiempo vamos a darle el 500 por ciento 1500 por ciento y le damos a aceptar ya el vídeo dura dos segundos entonces vamos a acercarnos como podemos ver acá tenemos un espacio vacío entonces eso haría que esa parte del vídeo sea un espacio negro lo que vamos a hacer es simplemente pues juntarlo y luego le traemos esta que es la parte final y ahí estamos ok esto es como modificar la velocidad de del vídeo verdad de lo que están corriendo ok ahora ya tenemos todo cortado tenemos las partes que necesitamos del vídeo vamos a hacer que se vea un poquito mejor ok cómo vamos a hacer esto vamos a agregar efectos ok tenemos bueno de acá acá no voy a agregar ningún efecto pero de acá en la transición de en la que termino de hacer el mosaico y luego tengo el cambio a al acercamiento de yoshi vamos a agregar un efecto y vamos a hacerlo de esta forma en la parte de acá de abajo a la izquierda en la que seleccionaron el archivo le dan clic y tenemos una una opción que dice efectos le damos clic a los efectos y vamos a usar una de las que a mí más me gusta que es disolución cruzada disolución cruzada simplemente está acá pues pueden averiguar diferentes efectos probarlos ustedes mismos y lo único que vamos a hacer es arrastrarlo hacia la transición entre el vídeo una parte del vídeo y el otro entonces les queda de esta forma van a ver disolución cruzada que está en medio de los dos entonces que va a hacer esta disolución cruzada el vídeo corre y pues como que se mezcla en verdad al final me gusta que siempre termine con una pantalla negra entonces vamos a usar el efecto pasar a negro es este de acá le vamos a pasar a negro y lo arrastramos entonces cuando está haciendo el paneo luego se pasa a negro entonces de esa forma nosotros agregamos efectos en el vídeo ok eso es una forma de agregar efectos ahora de los efectos que son más útiles entonces vamos a vamos a agregar otro archivo a nuestra línea de tiempo nos vamos a navegador de medios y teníamos esta imagen de Yoshi ok que vamos a hacer esto es un png entonces es una transparencia al pasarla acá esos bastardos me mintieron no es un png ok es una transparencia pero bueno el punto es este yo no quiero que Yoshi se quede acá entonces como lo voy a mover si se fijan le doy click no se mueve entonces que es lo que tengo que hacer como voy a editar los efectos en la parte de arriba a la izquierda donde está el Yoshi mentiroso tenemos estas flechitas también le damos click y tenemos esta opción que se llama control de efectos le damos a control de efectos y seleccionamos el vídeo que yo quiero editar por defecto siempre van a tener bueno seleccionamos este vídeo de acá que es Yoshi esta parte de la línea de tiempo y le damos a donde dice movimiento entonces el movimiento nos permite moverlo damos click y arrastramos donde queramos con este podemos agrandar o reducir el tamaño y de esa forma tenemos que quiero que Yoshi esté en la parte de aquí abajo a la izquierda ok dentro de movimiento también bueno aquí abajo tenemos opacidad y pues esto si quieren que sea como transparente pueden simplemente mover el porcentaje y ahí pueden ver como se va desvaneciendo si ustedes quieren que la imagen no quede 100% visible sino que quieren que sea un poco más transparente entonces esta es la forma en la que ustedes mueven el vídeo si ustedes quisieran mover el otro vídeo simplemente lo seleccionan le dan movimiento y pueden moverlo de la forma que ustedes quieran ok y pues en movimiento también cambiamos el tamaño ahora otra de las cosas que creo que no había explicado es que tenemos diferentes capas este funciona parecido a photoshop si ustedes lo han usado si no pues tenemos esta es una capa de la línea de tiempo y esta es otra capa de la línea de tiempo ahora entre más alto esté el archivo en las capas son las que van apareciendo arriba por ejemplo acá tenemos la capa número 2 que es Yoshi y aquí abajo tenemos la capa número 1 que es el vídeo del mosaico entonces si Yoshi está arriba pues sale encima de la del mosaico si digamos yo moviera esta y la pongo acá arriba tapa a Yoshi porque Yoshi queda en la capa de abajo entonces lo que ustedes quieren que salga encima simplemente lo ponen en las capas de arriba y listo ahora otro de los efectos que son bastante importantes y bastante útiles nos vamos a efectos y es el efecto de recortar vamos a recortar agregamos el efecto a la imagen y nos aparece este otro efecto en la parte de acá cuando seleccionemos recortar en lugar de movimiento en lugar de cambiar el tamaño lo que va a hacer es recortar la imagen entonces podemos dejar así y listo ya tengo la imagen de Yoshi recortado y pues acá está ok bueno vamos a ver cómo acortar o aumentar el tiempo de ya sea una imagen o un vídeo en la línea de tiempo por ejemplo yo quiero que esto dure más tiempo que lo que ya me da por defecto la imagen simplemente se sitúan el mouse en el borde del de la imagen en este caso y si la quieren hacer que dure más tiempo le dan a la derecha o si quieren que dure menos tiempo le dan a la izquierda ahora con imágenes esto los va a permitir que lo hagan con el tiempo que ustedes quieran con vídeo pueden recortarlo y va a recortar la parte del vídeo en la que ustedes están dejando el mouse pero si se van más a la derecha como para alargar el tiempo donde termine el vídeo va a ser el límite de hasta donde lo pueden alargar como la imagen es fija simplemente repite el fotograma pero con el vídeo cuando se acaba pues hasta ahí llega entonces esto es como recortar o aumentar el tiempo en el vídeo ok y si quiero que Yoshi también aparezca con una transición porque acá simplemente aparece así de golpe pues puedo agregarle el mismo efecto que usé con la transición del vídeo le vamos a dar una disolución cruzada lo agregamos al principio y lo agregamos al final y vamos a quitarle el recorte para que se vea el Yoshi completo entonces ya cuando tenemos el efecto ya pues hace la aparición así con efecto y no simplemente aparece y desaparece sino que ya es pues con efecto entonces así se agregan efectos en el vídeo hay diferentes tipos de efectos y pues ahí depende el que ustedes quieran usar ok como agrego texto a mi vídeo en la parte de acá arriba tenemos una de las opciones que dice títulos ok nos vamos a títulos y va a cambiar un poco la pantalla vamos a ver como las ventanas se mueven bueno, antes estábamos en la parte de edición ahora vamos a movernos a títulos y para agregar texto le vamos a dar click en este icono de acá nuevo título basado en el título actual le damos click le vamos a cambiar el título el nombre del título le ponemos hola mundo entonces nos abre esta ventana en la parte de acá tenemos diferentes opciones la que es como más de las más importantes es esta que dice herramientas de título si ustedes están seleccionados en la T de texto cuando está azulita bueno, cuando está así van a ver que que tienen este puntero que tiene el icono de texto entonces le dan click y pueden escribir lo que ustedes quieran ahora, si ustedes quieren mover este texto le dan click a la herramienta de selección y lo pueden mover igual pueden aumentar el tamaño pueden hacerlo negrito, cursivo, subrayado centrarlo si quieren y pues también acá tenemos diferentes propiedades de título si quieren cambiar la opacidad, el estilo de título que si quieren cambiarle el tipo de fuente o pues lo que sea, verdad entonces ya aquí tenemos el texto pueden editarlo y dejarlo en la parte de del video que ustedes quieran y ya pues de esa forma ustedes crean un texto para el video este es un título ahora, como vamos a agregar la línea de tiempo si se fijan en la parte de aquí abajo no se ha agregado nada entonces nos vamos a la parte de edición y no tengo nada de texto acá a donde está este título que ustedes crearon en la parte de abajo a la izquierda le damos click a las flechas y tenemos esta que dice proyecto le vamos a dar click en proyecto y aquí van a encontrar su título que se llama hola mundo entonces le damos click en la parte morada y lo arrastramos hasta donde nosotros queramos si lo ponemos aquí encima de yoshi básicamente va a quedar sobre yoshi entonces pues ya queda en la parte de acá de la misma forma si ustedes quieren moverlo simplemente le dan click que se aseguran que estén en control de efectos y pueden mover el título como ustedes quieran igual al título le pueden agregar el control de efecto para que tenga una disolución cruzada un pasar a negro o pues el efecto que ustedes quieran usar entonces de esta forma ustedes pueden generar títulos y texto para su video ok y bueno creo que eso es como que lo más básico y lo más necesario y lo más útil de cómo usar premiere pro ustedes pues de la misma forma en la que tenemos este montón de paneles pueden moverlos y pues pueden poner una cosa donde quieran y la otra y pueden cambiarlo si de repente ustedes estaban jugando con eso y y no les gusta cómo queda pueden regresar al formato que estaba con ventana espacio de trabajo y restablecer el diseño guardado si ustedes no han cambiado por defecto eso los va a regresar pues el que les trae el software verdad entonces una vez que ya tenemos todo listo le damos click a la línea de tiempo nos vamos a archivo y le vamos a dar exportar le vamos a exportar le vamos a exportar medios ahora algo importante en este caso este es un vídeo vertical acá nos dice formato windows media hd 1080p si ustedes quieren cambiar el nombre de salida le dan click en esta parte azul y le ponen pues el nombre que ustedes quieran verdad aquí le cambian a ss le dan guardar entonces su vídeo va a salir con el nombre a sdf ok como pueden ver este es un vídeo vertical y si nos fijamos tenemos estas líneas esas barras negras a los lados porque porque el formato del ajuste de salida de vídeo nos tiene el formato horizontal que es 1920 x 1080 entonces como es un vídeo vertical lo único que tengo que hacer es modificar esto poner uno al revés que el otro entonces vamos a poner aquí arriba 1080 y abajo 1920 así cuando ustedes deben exportar su vídeo va a tener las dimensiones correctas entonces pues lo demás lo dejamos así como está y le damos al exportar y bueno ya en ese punto simplemente es esperar que se cocine el vídeo y pues dependiendo de su computadora se puede tardar mucho o menos tiempo entonces bueno ese es el tutorial más corto rápido y completo de premiere pro con eso creo que ya tienen suficiente para pues lo básico y ya empezar a editar sus vídeos espero que les haya gustado y que le den un like y un comentario el vídeo muchas gracias y chao vamos a ver